Bueno, ya llegó Antonio Mohamed. Antonio Mohamed, su su segunda versión en Monterrey fue un rotundo fracaso, ¿No? Terminó reventado, terminó agobiado, terminó asfixiado, en el América hizo lo que se le pegó la reverenda gana, pasándose a los directivos por el arco del triunfo, yéndose a Argentina cuando se le pegaba a su reverenda gana, aunque hubieran perdido con Cruz Azul por goleada, les daba tres días libres, así, así, así se maneja. Y con los Pumas, con la esencia universitaria, los Pumas no se puede imaginar uno que no haya un entrenador que no sea de la institución, que no haya crecido, no han venido forjando entrenadores hace muchos años, ¿Eh? Me van a decir, bueno, pues lo que pasó con Andrés Lilini, un argentino que llegó de emergencia, pero llegó cuando Michel abandonó esto, pero Andrés Lilini lo habían traído para trabajar en fuerzas básicas, conocía perfectamente bien lo que estaba fabricando el equipo, y de ahí, bueno, pues se catapultó, por supuesto, como un buen entrenador como es Andrés Lilini, de fuerzas básicas, empezando en Monarcas Morelia, haciendo trabajos en Argentina, y después ya demostrándolo en Pumas. A lo mejor no lo ha ido también en el Necaxa por una situación diferente, pero al final de cuentas, Andrés Lilini fue parte de un producto universitario, un producto de ciudad universitaria, trabajando en la cantera dos, trabajando con los chavos, trabajando en ese sentido. Y antes de él, el último que tuvo gran éxito, porque Marilini llegó a dos subcampeonatos, si no se acuerden, pero antes de él había siempre que la esencia del aprendiz iba a tomar el cargo de técnico. Y así fue desde Deborah Milutinovi con Mario Velarde, después de Mario Velarde, Ricardo Ferretti, después Pablo Luna, y después Miguel Mejía Barón, y Rafael Amador, hasta llegar también a Hugo Sánchez, ¿no? A Hugo Sánchez, que a lo mejor no fue el auxiliar, pero llegó como una gran figura de envergadura universitaria, del mayor prestigio que puede existir, y sí, rodeado con muy buenos asesores, logró un bicampeonato, que sí, que te clasificó en el octavo, lo que sea, lo logró, lo logró. Y me parece que Hugo Sánchez hubiera podido ser más merecedor que el turco Mojave, pero bueno, esas son situaciones de una directiva que se está pudriendo, ¿no? En la de los Pumas. Después pasó Miguel España, pasó Memo Vázquez, campeón, pasó Joaquín del Olmo, campeón con Pumas, aunque no tenía un background muy grande con los Pumas, estuvo pues ahí muchos de los que han estado, David Patiño, etcétera, y cuando vino Jorge Borja a tomar el control del equipo, puso este tipo de decisiones como la de hoy de Mohamed, ¿no? Vamos a traer a José Luis Trejo, fracaso absoluto, Mario Carrillo, no tiene nada que ver, a ver, se necesita ese espíritu, ese agarro, esa esencia, ese conocimiento, ese olor, esa adrenalina, ese ADN que sale de cantera, que sale de los Pumas, para entender lo que representa ser los Pumas. Me extraña de Miguel Mejía Barón, me extraña Miguel Mejía Barón que los dirigió hoy por el inicio de los años 2000 y que fue parte fundamental de la historia de los Pumas. Antonio Mohamed ha venido de una carrera ascendente a decadente y va obviamente a argentinizar, ¿no? Con seguramente con su con su promotor de cabecera, el mismo de Diego Coca a Bragarnic a tratar de poner jugadores y jugadores y jugadores. Lo primero que dijo fue firmo pero listo tres jugadores. Ojalá les sacara provecho a los jugadores, ojalá les sacara provecho a los que están trabajando. Hoy los Pumas están de verdad otra vez con condiciones que no tienen sentido.